...realiza, interesada, lo tuyo es ruba, dinero y fama, a la pista, venga Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va, me dicen que estás viajando de aquí para allá ¿Qué tiene cuenta en Beijing? En Pisa y en Panamá, pasiones de Perriquil Yo ya sé que tienes paz, pero que ha llegado un mensaje en el texto Que ni se me hace falta y extraño lo muestro Y cuando lo leo le digo que es esto, no diga que cambias de amor por tu presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ruba, dinero y fama Si no es comisa, si no adorara, no se duda, va enamorarte de un buen hombre porque ¡Oye papi! ¡Vaya silvestre! ¡Dime Niquillam, dime! Y ahora sí, y ahora sí, se prendió la fiesta ¡Arriba! 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 Pero me ha llegado un mensaje en el texto Que dice que me hace falta y extraño lo muestro Y cuando lo leo le digo que es esto, no digan que cambias de amor por tu presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ruba, dinero y fama Si no es comisa, si no adorara, no se duda, va enamorarte de un buen hombre porque Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quedarte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses, volver estupidez y viajar al exterior Lo mío es ven pa' quedarse Materialista, interesada, lo tuyo es ruba, dinero y fama Si no es comisa, si no adorara, no se duda, va enamorarte de un buen hombre porque Oye, popi, échale, dinero y fama Hay materialista, interesada, lo tuyo es ruba, dinero y fama Si no es comisa, si no adorara, no se duda, va enamorarte de un buen hombre Aquí ni plata, se acabó